En la noche, tu silencio solo da, como un pasajero desplegado Vuelve pronto que quizá, ya nadie te ayudará, vuelve pronto, pensé en tu lado Y son ganas nada más, de personas que no están No te quedes más allá, porque no hay nada de vida Y son ganas nada más Vuelve pronto que te espero, vuelve pronto En la noche, caminando sin parar, subiendo para bajar del golpe Solo que haces nada más, que el día desnudará Y aunque grites, ya nadie te usa Y son ganas nada más, de personas que no están No te quedes más allá, durmiendo en la tarde No te quedes más allá, durmiendo en la tarde Vuelve pronto que te espero, vuelve pronto, quizá hoy No te quedes más allá, durmiendo en la tarde No te quedes más allá